¿Eres usuario de iPhone y te gustaría contar con CarPlay en tu coche pero sin cables de una forma completamente inalámbrica y por supuesto sin necesidad de tener que cambiar el equipo actual de tu coche? Pues atento a este vídeo porque te enseñaré cómo convertir un CarPlay convencional con cable en un CarPlay completamente inalámbrico. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danilo Tech. Bueno, si eres usuario de iPhone sabrás que CarPlay es la mejor manera de llevar la experiencia de nuestro iPhone al sistema multimedia de nuestro coche. Pero una de sus limitaciones en la mayoría de coches es que necesitamos una conexión por cable y es que a día de hoy son muy pocas marcas y modelos los que cuentan con esta tecnología de forma inalámbrica. El adaptador C Play 2 Air tiene como objetivo resolver este problema y es sumamente sencillo de instalar y configurar. En la descripción del vídeo por aquí debajo como siempre os dejaré link de compra por si queréis echar un vistazo. La verdad es que este adaptador no tiene ningún misterio y en su caja ya aparece toda la información para que podamos instalar sin ninguna complicación. El adaptador es bastante compacto como veis, está fabricado en plástico negro y en uno de sus extremos tiene el conector USB macho para conectarlo al USB del equipo de nuestro coche. Y en el otro extremo tenemos dos LEDs de estado y un puerto USB hembra que nos servirá para no perder esta conexión en nuestro coche cuando tenemos este dispositivo conectado, ya que está pensado para tenerlo permanentemente conectado. A continuación vamos a ver lo sencillo que es de instalar, de configurar y cómo funciona en nuestro coche. Su instalación es sumamente sencilla, tan solo tendremos que conectar el adaptador al USB del equipo de nuestro coche y ya no será necesario tocarlo para nada ni desconectarlo. La configuración tampoco tiene ninguna complicación, según accionamos el contacto de nuestro coche el sistema detectará este adaptador y nos aparecerá esta pantalla que estáis viendo. En esta pantalla que dice búsqueda activa como veis en la parte derecha aparecen los dispositivos Bluetooth que el adaptador ha detectado y en la parte izquierda aparece el nombre del dispositivo Bluetooth del adaptador al cual nos tenemos que conectar mediante Bluetooth con nuestro iPhone. Así que nada, muy sencillo, directamente desde nuestro iPhone nos conectamos a este accesorio Bluetooth y nos saltará una notificación para utilizar este accesorio con CarPlay, así que seleccionamos usar CarPlay y en tan solo unos segundos tendremos nuestro iPhone conectado al sistema multimedia de nuestro coche de forma inalámbrica con CarPlay. Todo esto lo tendremos que hacer únicamente la primera vez que nos conectemos al dispositivo y a partir de este momento cada vez que nos montemos en el coche la conexión se realizará de forma automática en unos 30 segundos aproximadamente. El sistema la verdad es que funciona bastante bien y prácticamente no tenemos lag al movernos por los menús o al abrir las diferentes aplicaciones. La verdad es que el funcionamiento es bueno y estable. Donde sí he detectado algo de retardo o lag es a la hora de pausar, pasar o retroceder de canción en aplicaciones como Spotify o Podcast. A continuación os dejo una muestra. Voy a enlazar un artículo que publicaron hace un mes, creo que, no llega un mes, explicando los motivos de la escasez del minado de, o que más me ha llamado la atención, del minado de Bitcoin tan cotizada. Pues darle un ojo a este artículo porque te lo... Un punto a destacar es que con este adaptador no perdemos el control mediante los mandos del volante. Como veis estoy reproduciendo una lista de reproducción de Spotify y puedo pasar de canción, retroceder de canción o pausar desde los mandos del volante sin ningún problema. Otro punto importante es que este adaptador cuenta con actualizaciones de firmware por parte del fabricante, algo que se agradece para disfrutar de un funcionamiento óptimo de CarPlay inalámbrico. Para actualizar el adaptador solo necesitamos nuestro iPhone conectado al dispositivo y será tan sencillo como visitar desde Safari o desde el navegador que utilicemos la siguiente dirección, 192.168.50.2. Después de esto nos cargará la web para actualizar el dispositivo y desde ella podremos comprobar si existe alguna actualización disponible y actualizarlo en caso de que sea así. En definitiva, podemos utilizar CarPlay exactamente de la misma forma que si lo hiciéramos por cable, aplicaciones de música, mensajería, navegación, etc. Todas ellas funcionan perfectamente y de forma inalámbrica. Como veis, gracias a este adaptador es muy sencillo convertir cualquier coche con CarPlay convencional en CarPlay inalámbrico. Y es que gracias a C Play2Air tendremos la comodidad de usar CarPlay sin cables y además no estaremos haciendo cargas de batería innecesarias a nuestro iPhone cada vez que queremos usar CarPlay. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, un buen like me ayuda un montón y por supuesto si todavía no lo has hecho no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!